El día de ayer se llevó a cabo en la escuela normal licenciado Guadalupe J. Mainero y Rosaura Zapata la inauguración del aula didáctica para beneficio de los alumnos. En la escuela estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, el ingeniero Erick Silva Santos, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal, Oralia Vázquez Villazana, el secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, Gerardo de la Cruz, y el director de Obras Públicas, Lorenzo Bautista. En el evento, el alumno Javier Maximiliano mencionó que el alcalde es un funcionario trabajador, que ha cumplido con las expectativas que tenían, por lo que el alcalde agradeció el apoyo que ha recibido durante su administración y les deseo una feliz Navidad. Bueno, pues ahí están las imágenes del alcalde de esta ciudad, quien, bueno, pues ya está prácticamente en sus últimos eventos, recuerde que está en sus últimas semanas, el día 27 estará, ya está programado el cambio de poderes, así que está sin duda alguna marchas forzadas, ya despidiéndose de toda la gente que lo apoyó, de los últimos proyectos que estaban por concluir, bueno, pues ahí está parte de las actividades del ingeniero Erick Silva Santos. Y al final de este evento también dio sus declaraciones para los micrófonos de 10 noticias. Bueno, pues ahí las imágenes del alcalde Erick Silva Santos al finalizar este evento y vamos a escuchar lo que decía precisamente en esta nota. Me quedan unos cuantos días para terminar mi gestión como presidente municipal y me voy con la satisfacción del deber cumplido. Decirles que les agradezco a todos ustedes, a esa gran institución, a su director Elías, a todo este personal el apoyo que me dieron en mi gestión como presidente municipal y decirles que en esos tres años de mi gobierno se invirtieron más de 150 millones de pesos en obras de infraestructura, de educación básica, media superior y superior. Y lo hacemos porque entendemos que no hay mejor inversión que invertir en la educación y un mejor porvenir para jóvenes y para nuestros niños. Yo les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios bendiga a sus hogares. Muchas gracias. Bueno, pues ahí las palabras del alcalde de la ciudad, del ingeniero Erick Silva Santos en este evento que sin duda alguna es a beneficio de la educación.